¡Vamos, vamos a la Copa Davis! ¡Nos vamos a ver el tenis! ¡Pero no nos alcanza! ¡Ya sé! ¡Nos vamos con la Conti Car de mi papi! ¡No, con la Conti Car de mami! ¡De mi papi! ¡De mami! ¡De papi! ¡Chicos, chicos, nos vamos al tenis! ¡Ya compramos las entradas con Conti Car! Con Conti Car, compre ya su abono para ver la Copa Davis.